hola mi nombre es mar bienvenido a la esencia perfecta si es la primera vez que estás por aquí y te gusta mi contenido te invito a que te suscribas a que le des a like ya que toques a la campanilla para que youtube te avise cada vez que suba un vídeo y no te pierdas nada si eres un antiguo amigo pues bienvenido muchísimas gracias por estar aquí compartiendo otro ratito conmigo y hoy vengo con un unboxing de divine voy a compartir con vosotros dos perfumes que me han enviado que yo he elegido y bueno es que quiero contaros un poquito cómo son porque son dos perfumes que tenía bastantes ganas de tener de divine y bueno os voy a recordar que tengo un código de descuento que es bueno lo voy a dejar abajo en la cajita de descripción vale es un código que es acumulable a las ofertas divine está todo el tiempo lanzando ofertas y la verdad es que están los perfumes pues súper súper baratitos estos ahora mismo están como a 12 euros cada uno 12 euros y algo y además se le puede aplicar mi código de descuento y bueno pues el paquete viene así ellos me han dado a elegir dos perfumes nos trae las gominolas de siempre trae el try and buy por sí para que los pruebes el perfume y si no te gusta pues puedas devolverlo vale tengo más vídeos de diva en los que os explico esto pues muy bien como cómo funciona esto tenéis vídeos de mis favoritos de diva indetal y bueno pues yo he pedido estos dos perfumes el 709 y el 653 estos dos perfumes que yo he pedido a ver vienen así voy a abrir al menos uno para que veáis el packaging el otro lo podemos probar con la muestra que he pedido yo he pedido el 709 que va a ser este que es safana de 50 las tijeras safana de perfumes de marley porque porque lo probé en en dusseldorf y me encantó el original y me acordé que diva no tenía porque en una ocasión hace ya cuando lanzaron estos perfumes que todavía trabajaba álex en en divine era la chica que se encargaba de las redes sociales y tal súper maja súper atenta pues me enviaba siempre las novedades para probar y tal y de éstas me envió o sea aparte de los que yo elegí que me envió en formato grande luego me envió las muestras de todas 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 las novedades porque fue una locura y entre ellas porque lanzaron un montón de una y entre ellas estaba este safanat y yo ya me quedé con la copla de que me gustaba pero bueno después se va poniendo en la lista de esos bueno pues probé el original y me chifló así que dije vamos a bueno el packaging es éste vale es muy cuidado el tapón es de madera y bueno pues para regalar son pues muy bonitos vale vamos a probarlo vamos a esprayar lo esto no huele a nada es un perfume que huele muy 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 bien safanat es un perfume de la casa de parfums de marley que se lanzan en el año 2013 tienen su salida es un narices fabris pellegrín y en su salida tiene pera y naranja en el corazón tiene flor de azahar del naranjo y lan y lan e iris y en el fondo tiene vainilla ámbar y sándalo es un perfume es que no sé dónde ponerme porque estoy perfumadita vamos a ponerlo por aquí es un perfume en el que predomina muchísimo esa flor de azahar de naranjo atalcadita es un perfume que lo veo súper femenino súper elegante que puede quedar brutal para las noches así de verano siempre siempre he pensado en eso cuando cuando lo he olido es un perfume atalcadito es un perfume muy bonito es delicado es no es una bomba bueno depende lo que te eches si te echas mucho puede llegar a serlo y bueno el aroma está súper súper bien conseguido el de el original no es una bomba oa mí no me lo pareció y este tampoco pero sí 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 se siente mucho es un aroma finísimo súper elegante súper de mujer elegante de mujer con mucha con mucha clase no como con estos son de esos perfumes que sudan clase pues eso este es afánaz de parfum de marlín lo bueno que tiene divine es eso que te puedes conocer este tipo de aromas además de a un precio súper económico porque estos perfumes originales valen como 200 300 euros no sé es que ellos te mandan el try and buy te mandan la muestra cita y a ti si no te convence tú lo pruebas tú no abres el perfume no tú lo dejas así el perfume que es lo que vamos a hacer con el siguiente vale el siguiente es este es el 653 vale a mí me han enviado la muestra del 653 imaginad que yo he hecho la compra yo y tengo la opción pues de devolver el perfume si a mí no me va bueno pues yo pruebo mi muestra este perfume es nachos de ser joff que también lo probé y me voló la cabeza y bueno pues lo para yo veo si me gusta lo pruebo bien lo pruebo en piel y si no me gusta pues simplemente me pongo en contacto con ellos devuelvo mi pedido y me devuelven el dinero así sin más sin yo haber abierto este perfumito original que tenemos en nachos de ser joff es un perfume que se lanza en 2015 es una es de la familia aromática especiada para hombres y mujeres que se lanza en 2015 en el año 2015 en la salida tiene es un perfume totalmente unisex hay quien dice que le parece más masculino hay quien dice que es perfectamente unisex para mí está en el punto exacto es decir lo veo ideal para hombre y para mujer vale tiene en la en la salida tiene lavanda bergamota y limón en el corazón tiene miel canela cachemira y jazmín y en el fondo viene la magia que porque tiene el se tabaco en la batonca y la vainilla es un perfume precioso 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 este perfume tiene potencia o sea pero es muchísimo más ligero que el original el original ya os digo que es una bomba la fase que menos me gusta de este perfume y a este se lo noto así al inicio mucho le noto como mucha lavanda que yo al original no le vi la lavanda tan subida no le vi esa lavanda esa parte cítrica de la bergamota tan subida la magia de este perfume va cuando llega cuando llega a esa fase media o esa fase del fondo del perfume en el que aparece la miel la canela las maderas esa hoja de tabaco la vainilla de la batonca ahora mismo estoy oliendo solamente la salida entonces pues no no es lo que más me gusta del perfume sí que la noto bastante más masculina porque ya os digo tiene como la lavanda más 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 pronunciadas que no me quiero echar más perfumes porque ahora me voy a ir a entrenar entonces me puedo oficiar este es afanar huele huele súper cremosito huele como súper cremosito huele muy bien pero vamos huele a a nachos de serhoff totalmente igual es otro perfume que es súper súper caro luego ya os iré contando en próximos vídeos cuando os hable aparte os quiero hacer un vídeo ahora en el mes de enero sobre mis mejores descubrimientos de perfumes de inspiración de del año 2022 vale así que ya os hablaré de del rendimiento de este nachos y tal y de cómo me ha parecido la evolución pero vamos es un perfumazo a mí me dejó con la boca abierta cuando yo lo probé y éste pues se parece muchísimo se parece muchísimo 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 así que nada estos son los perfumitos que puede que quería enseñaros que me ha enviado diva y nos vuelvo a recordar que tenéis un código de descuento que os agradecería mucho que usaseis si vais a hacer algún pedidito porque así bueno pues de esa manera ellos pues saben que venís de mi parte y de vez en cuando pues me darán a elegir algunos perfumitos de algunas novedades o algunas cosas para yo poder ir probando e ir contándose a vosotros qué es lo que me van pareciendo y yo no me llevo más nada más aparte de eso bueno que sepan que venís de mi parte y tal así que nada que os voy a volver a invitar a que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho toquéis a la campanita le deis a like me contéis abajo lo que queráis sobre estos perfumes si los conocéis que os parecen sobre otros si habéis probado alguno recientemente que queráis recomendar mucho y nada si no os apetece escribir nada pues me dejáis un corazoncito que con eso a mí me ayudáis un montón muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí que tengáis un muy feliz día y nos seguimos viendo bye bye